...en esta ocasión un solo larga duración, titulado La Locura, trabajo del cual se puede afirmar fue el punto de partida de su consagración que hasta el momento le ha mantenido como uno de los más grandes del folclor vallenato. Siendo todavía un muchacho y un carrizal Siendo todavía un muchacho y un carrizal, a donde nací me crié con los viejos míos junto con Martín Maestre que era mi tío, que Dios lo tenga en la gloria porque él murió Y de recuerdo Martín a mí me dejó la enseñanza para mi vida musical Y de recuerdo Martín a mí me dejó la enseñanza para mi vida musical Después me vine para el valle y para un festival Después me vine para el valle y para un festival Y canté en una parranda y se oyó decir Ese muchacho que canta puede servir por el estilo que tiene para cantar Y enseguida me llevaron pa' Medellín Y grabé mi primer romplay con una apertura Y enseguida me llevaron pa' Medellín Y grabé mi primer romplay con una apertura El segundo paso lo di con Alberto López El segundo paso lo di con Alberto López Pero ya la gente sabía quién era Dios Mede Y grabamos un par de romplay en aquel entonces Bonito como lo recordarán ustedes Y fue donde comenzaron mis seguidores A ayudarme y a quererme como me quieren Y de veras, muchas gracias, gracias Y fue donde comenzaron mis seguidores A ayudarme y a quererme como me quieren Balán Gelbato, gudeja, grandez Stay Y, el año jolish, brújate de la mañana Luz, pipote Doctor Blas, hardened Borracha, vida, la mía Abajo El tercer paso que di me dejó recuerdo El tercer paso que di me dejó recuerdo Cuando grabé la locura con Wancho Roy Yo no sé por qué sería la separación Porque eso hace tanto tiempo que no me acuerdo Ahí grabamos solo Long Play pero fue tan bueno Que a mí todavía me dicen que es el mejor Luego de la locura con Diomedes Díaz se unió a Jorge Oñate Durante seis años Con quien cumplió una bonita etapa de su carrera artística Se para de Oñate y vuelve con Diomedes Díaz De quien nunca más se separaría Los unió el sentimiento Cada uno aportó de sí aquello que le faltaba al vallenato En el momento histórico que les tocó vivir Pero como dice el dicho no hay quinto malo Pero como dice el dicho no hay quinto malo Y aquí termina la historia con mi relato El quinto me tocó hacerlo con un muchacho Que conocí parrandeando y empatillado Hoy el coche quedó siendo un profesional Y Diomedes volvió de nuevo a grabar con Juancho Hoy el coche quedó siendo un profesional Y Diomedes volvió de nuevo a grabar con Juancho Hoy el coche quedó siendo un profesional Y Diomedes volvió de nuevo a grabar con Juancho Juancho hablaba con el acordeón El tránsito de sus dedos por los botones del instrumento Del que hacía brotar notas musicales clásicas y modernas Logró de él un estilo único Que lo destacó desde el primer momento Al parecer la imprudencia del piloto de la avioneta Que transportaba cinco integrantes del grupo de Diomedes Díaz Fue la causa de este trágico accidente Que hoy tiene consternado a todo el país En él murieron Juan Humberto Roy Zúñiga Destacado acordeonista, compositor y gran amigo Celebre no solo por su forma de ejecutar el acordeón Sino por el connotado espacio conquistado Al lado de voces como Juan Piña, Elías Rosado, Jorge Añate y Diomedes Díaz Juancho era un artista, no un acordeón Sino un super dotado de acordeón Porque Juancho lo demostraba en las casetas El folclore le ha ido muy mal Esta vez, primero fue con Rafael Orozco Ahora con Juancho Y todo el pueblo colombiano está muy triste Rangel Elmaño Torres, aunque juró no volver a Venezuela Luego del incidente donde perdió su cabellera Sus compromisos lo obligaron a regresar Bajista desde hace 20 años Un genio con las guitarras Y Pilar en todas las grabaciones vallenata Donde iba como miembro del conjunto de planta O invitado especial La tercera víctima fue Eudes Granado Córdoba Técnico de acordeones que ocupó en el conjunto de Diomedes Díaz El lugar que su padre ostentó durante 14 años En el mismo percance resultaron heridos El guacharaquero Jesús Aldustaris Y el cajero Tito Castilla Quienes se encuentran recluidos en el Hospital General de Barcelona En Venezuela Tres muertos y dos heridos Fue el resultado del accidente En el que perdieron la vida Los integrantes del grupo de vallenato de Diomedes Díaz Falleció Juancho Roy El acordeonista Rangel Torres Bajista Y Eudes Granado Técnico Heridos está José Castilla Y Jesús Aldo Ustaris El resto de los integrantes sobrevivientes a esta tragedia Aún no saben a ciencia cierta Qué fue lo que ocurrió Nosotros estábamos de giras acá Aquí en Caracas Desafortunadamente Pues a los muchachos A Juancho A Al zurdo A todos los muchachos Los invitaron a una parranda Al Tigre Una población acá cerca de Caracas Bueno salieron Salieron Tipo cinco de la tarde Y Infortunadamente Pues como que En las versiones que hay Que allá en el aeropuerto De allá Del Tigre Como que las luces Las luces del aeropuerto Como que la Se las negaron Entonces viste el piloto De que le negaron la luces Pues Intentó aterrizar En una carretera Que vio La vio Y Y Desafortunadamente Pues Como que Perdió el equilibrio No 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 Luego El 9 de agosto Del mismo año Héctor Zuleta Díaz Recibe varios impactos De arma de fuego En el interior De su residencia En Valledupar Que le ocasionan La muerte En forma inmediata Le siguió en su orden El cantante del grupo A Danías Díaz Que murió el 9 de febrero Del 83 En un accidente De tránsito El país lloró El 11 de julio Del 92 La muerte De Rafael Orozco Asesinado por un sicario En la ciudad de Barranquilla La parca Que nunca se queda quieta Seguía buscando artistas Para vincularlos Al ya famoso Conjunto Celestial Ayer encontró En Venezuela A Juancho Roy Y a otros miembros De la agrupación Que él lideró En compañía De Diomedes Díaz Y que la habían convertido En la más popular De nuestra música Del pueblo Pero el famoso Conjunto Celestial Está listo Para interpretar Con el acordeón De Juancho Roy Las más hermosas canciones Falta únicamente Quien los presente Allá en el cielo Que no explotó El avión Que no hubiéramos Muerto Tito y yo Dispuestos En camillas auxiliares Y bajo la premisa De la falta De medicamentos Los heridos Del accidente Tratan ahora De sobrevivir Más allá De las dolencias Y fracturas Folclor está de luto Y su más grande amor Lo llora Jenis Díaz La hermosa monteriana Que lo inspiró Hasta el punto De llevarlo al altar La angustiosa espera De dos días Llegó a su final Cuando los cadáveres De Rangel El Maño Torres Y Eudes Granados Fueron traídos A Valledupar Donde el pueblo Salió a las calles A brindar un último adiós Adiós